Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. Muy buenos días mis queridos niños. Nos encontramos nuevamente para comenzar con la clase sobre el mar peruano. ¿Se acuerdan de la clase anterior que hablamos sobre cuatro regiones naturales del Perú? ¿Cuál es la escena? A ver, recordemos un poquito. Uno era el Mar de Grau, Costa, Sierra y Selva. Son cuatro regiones naturales del Perú. Hoy día vamos a hablar sobre el mar peruano, conocido también como el Mar de Grau. ¿Por qué? Tenemos este personaje que luchó en la Guerra del Pacífico. Por ello también se le dice el Mar de Grau. Este personaje también le pueden decir el Caballero de los Mares. Muy bien, aclarado esto, vamos a ver qué cosa es el Mar Peruano. Me dicen que el Mar Peruano es una parte, acá lo vemos de color azul, es una parte del Océano Pacífico, que baña la región costera de nuestro país. Sus aguas son frías, saladas y de color verde, debido a que en ella hay mucho planto. ¿Qué es planto? Son unas pequeñas plantitas y animales que hay en él y que sirven de alimento a los peces, ¿no es cierto? A los peces. Su amplitud del Mar Peruano es de 200 metros. Muy bien, vamos a ver acá qué más tenemos, miren. Aquí en el Mar Peruano hay mucha variedad de peces, de moluscos, ¿no? En ellos tenemos, por ejemplo, a los pingüinos, tenemos a los pelícanos, a las anchovetas, ¿no? A la caballa, al jurel, al bonito, también hay lobos marinos. Ellos son algunos de los animalitos que hay, una variedad de animales. Ahora tenemos acá, por ejemplo, la flora. Como les decía, el color del Mar Peruano es medio verdoso, ¿ok? Porque iba a estar de planto. ¿Qué es planto? Son unas plantitas de animales muy pequeñas que habitan en él. Pero este planto se divide en dos. Fitoplato, ¿no? Que son las algas, ¿no? Son unas plantitas bien pequeñitas. Y el soplato, que son los animalitos, así, bien pequeñitos. ¿Ok? Estos son el planto. Fitoplato, las algas marinas. Y el soplato son unos animalitos bien pequeñitos. Estos dos sirven de alimento a los peces que habitan ahí en el mar. En el mar también se desempeñan, se desarrollan dos actividades económicas muy importantes, como es la explotación del petróleo, ¿no? Y también la pesca. En la explotación del petróleo hay que tener mucho cuidado, porque lamentablemente, cuando por ahí se desliza el petróleo en las aguas del mar, esto genera una contaminación en sus aguas. Por lo que se pierden muchos animales, ¿no? Entonces, siempre es el riesgo que tiene esta actividad económica. Muy bien, chicos. Para reforzar el tema de hoy, les invito a que trabajen su libro diario, la página 86, y el libro de actividades, la página 62. Con ustedes nos encontramos en la próxima clase. ¡Chao! 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 ¡Chao!